bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnologías descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo bloquear los rastreadores ocultos y cookies de terceros de navegar por internet antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo ya sea por motivos de trabajo académicos o de ocio el tiempo que se invierte en navegar por la web es extenso es por esto que los navegadores intentan que la experiencia sea de la mejor calidad y dentro de ellos podemos encontrar infinidad de herramientas para que nuestro tiempo en la red sea de mejor calidad y provecho se pueden realizar búsquedas en modo incógnito personalizar la barra de tareas y sincronizar automáticamente con google chrome con la finalidad de predecir tus movimientos y darte una mejor experiencia mientras navegas otra manera en que los navegadores conocen tus preferencias es por medio de las cookies o rastreadores encargadas de vigilar las prioridades del usuario para poder ofrecer un mejor servicio publicidad más orientada y mejores sugerencias de búsqueda puede que hayas notado que en la mayoría de las páginas al iniciar te piden que autorices estos rastreadores esto para optimizar tu experiencia explicado mejor las cookies son datos que el navegador almacena de tus interacciones en base a las búsquedas que realices funciona como carpeta alterna donde se almacena información de las búsquedas realizadas lo que se seleccionó y cuánto tiempo estuviste en una página web aunque éstas suelen utilizarse con fines publicitarios pueden catalogarse como una invasión a la privacidad ya que si reúne información de lo que ves o consumes es fácil intuir que accedan a información personal importante como nombres direcciones información bancaria entre otros los rastreadores se clasifican en dos tipos las cookies de sesión que se crean y eliminan al entrar en una página y luego salir de ella y las cookies permanentes donde las subcarpetas se crean y cierran al salir pero quedan guardadas por un tiempo por el hot con el fin de reactivarlas cuando se ingresen nuevamente a la página siempre ha sido recomendable restringir el acceso de los rastreadores ocultos para proteger nuestra información lo cual es completamente posible solo que varía un poco dependiendo del navegador que uses si usas google chrome debes ir a la parte superior derecha y seleccionar donde están los tres puntos buscamos donde dice configuración de google chrome y ya ahí damos clic en privacidad y seguridad luego en configuración de sitios nos desplazamos por el contenido y seleccionamos cookies y datos de sitio sólo hay que activar las opciones de bloquear todas las cookies y borrar las cookies y los datos de los sitios cuando sales de chrome en mozilla firefox debes acceder a la página principal y marcar en configuración y del lado izquierdo podrás ver la sección de privacidad y seguridad al seleccionar se abrirá una ventana donde debes dar clic en personalizado presiona la opción todas las cookies de terceros haz clic en cookies y con eso quedarán restringidas si usas microsoft edge la forma de hacerlo es aún más sencilla sólo vea configuración desde la página principal y selecciona los tres puntos laterales luego haz clic en cookies y permisos del sitio dirígete a administrar y eliminar cookies y datos del sitio desactiva las tres pestañas correspondientes y listo cookies restringidas y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego